¡Oh, vaya gente! ¡Estaba en la sombra de Beat detrás de ti, imbécil! ¡Tú! ¡Ahí estabas escondido en mi sombra! ¡Wow, gente! No esperaba que tenía que volver a mi presencia, sí. Según mis prediciones les tenía que haber suprimido ayer. Hablando no me leía al señor Minamimoto. ¡Joder! ¡Je! Solo estoy aquí porque tu barrera me impide el paso. ¡Bueno! ¡Ay, se vota sin previstas, aparte! Los planes se desarrollan a pedir de boca. Ha generado muchos más datos de los que estimé. Date un punto cara estirada, ¿no? Estirada, no sé. ¡Wow, gente! O sea, la verdad, para ser sincero, sí me sorprendió. O sea, yo pensé que estaría aquí o por algo por el estilo, pero nunca una sombra, gente. Eso nunca había pasado. No importa, me importa un dígito, dígito. Vale, por Dios. Date prisa y abre esa barrera, antes de que tu mierda en el fango del río de Shibuya. Está bien, quitarle una barrera con una condición. Sí, ¿qué estás tomando esta vez? ¿Cuál es el compositor? ¿Eh? ¿Quiero ser tuyo, director? ¿What? Si no, la barrera se queda. No entiendo, je. ¿Vas a presionar a Meibu? No nos indica que Shibuya se dirija sea un fin permanente. Si estaría la revolución. ¿Por qué? ¿Quién tiene más probabilidad de desobrigar cada resultante? Un espíritu libre. Tú. Ay, prefieres cruzar a mi difunta abuela, Sara. Espíritate. Eh, más sobre el estilo exponencial. Pensamos igual. Tú y yo. Ok, gente. Eso está volviendo locos. Y le doy piedad. Son basura. De acuerdo, tenemos un trato. Entonces, me copré la barrera. Ah, que alta traición a bordo, gente. No entiendo. No entiendo qué está pasando aquí, Dr. García. Ok, les presento a vuestro nuevo compositor. Se llama Joe. Ok. Qué nazisista, gente. Ok, vos, gente. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde crees que vas? Ah, je, je. Ah, ah. Gente, no puedo dejar que hice un paso. Lleguen un paso más. ¿Vas a presionar al compositor? ¿Traicionar? Eso sí. Uh, la, la, señor francés. Solo opté por apoyar a quien esté en el mando. Una, pues. Pura, ¿cómo diría? Sumisa, ¿no? Eh, la verdad tiene sentido, ¿no? Yo seré el nuevo compositor. Una fulana. Y no fulana como tú. Nunca será parte del equipo. Ay. ¿Yo? ¿Trabajar para ti? Je, 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 je. Oh, diablos. Si, mi, ah, ah, ah. ¿What? Tienes razón. El nuevo análisis podría sondear lo profundo de tu... ...fatulidad. Es palabras más rebuscadas, eh, colega. Te está vacilando, eh. Te está insultando elegantemente, eh. En pocas palabras. Oh, oh. Ya se nos joda. La loca, gente. Y viene hacia nosotros. Ah. Bueno. Que se vea venir. Ah. Pasa de tu jerja de mono. No. Ay, Nicky. Dere este elemento. No sirve que me starve. Oh, oh. Ay, Nicky. La tengo... La tengo enojada. Pero cuando vaya por mí. Róbale al Rhyme. Yo ya no soy cerrado. Así que no puedo liberar al Rhyme del ping. Pero tú. Ah. Bueno. Tú sí puedes. Vaya. Que si no soy yo, ocúpate. Ah, no jodas. No estés de bromas. Eh. Paso de volverte a Rhyme. Lo haces tú. Le robaré el ping si tengo ocasión. Pero... Lo resto es cosa tuya. Ah. Bueno. Ok. Como digas. ¡Manos a la obra! Ahí está. ¡Ahí se viene, gente! Uh. Ok. No sé si tener miedo o sentirme incómodo. Por lo que acabo de ver. Ok. Bueno. Eh. Las piezas que nos dio la... La... Hace rato, pues. Creo que tienen... Eh. Influirán en esta cosa. Bueno. Así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Leí por ahí que son varias fases. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahorita está en modo invisible. Pues así que... ¡Ojo! Ojito. Ok. Ya vamos. Bueno. Nunca esperé que esto tomara demasiado. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Bueno. La verdad. Se siente como que... Verdad. Esta es la... La más decisiva. La más... Dura de vencer. Tiene sentido, ¿no? Es la jefe. Es el tercer jefe, ¿no? Tiene que tener más dificultad. Ahí está. Oh. Cambio de fase. Ahí está. Por fin. Estamos en el cielo de Shibuya. Oh. Bueno. Ahí está dos. Pero se está mi... Bombo Combo, gente. Ok. Aquí debes hacernos importante del... De la... Del falso. De la identidad falsa. De la copia falsa. Así que... Es muy sencillo. Sinceramente. No tiene mucha ciencia. Pero, gente. Estoy emocionado. Ok. La música no decepciona. Ok. Esperaba una música... Más... Única para el... Para el jefe. Pero no... No parece que no es así. Ahí está. Muy bien. Me encanta. Aunque no le hice tanto daño. Ahí está. Sí. El otro va a ser... Ahí está. Jugando de escondedero, ¿no? Tú la sabes, gente. A eso estamos jugando. Ahí está. Es que... Es que con este Bombo Combo que les hago... Uff. Se van. Dios. Ya basta. No quiero morir. Esta fase sin ser infernal, gente. Dios santo. Por fin. Maldita sea. Pensé que nunca iba a poder vencerla. Maldita última fase. Me... Me costó. O sea... No entendía qué tenía que hacer. Hasta... Miren. Quince... Minutos... No sé... Tiempo para vencerla. Joderme. No me quiero imaginar ese jefe final. Se toca para eso. Vamos, gente. Uff. Estoy emocionado, gente. Bueno. A darle, gente. A ver qué dice esta tipa. Está loca. O sea... Se calmó. ¿Cómo? Eh... Un error de mi análisis imposible. Qué pena me das. Vale. ¿Cómo he podido superar mis previsiones? No eres un cegador. ¿Cuándo has invocado ese ruido? Mmm... Vete a saber. Jejeje. Y yo no es ningún ruido. Es nuestra amiga Rain. Todo eso es la amistad. Por culpa de ese estúpido mono. Si lo hubiera destruido. No puedo creer que... No... Creo que nadie puede predecir lo que ahora vi. En serio. Mira. Oh. Está feliz, gente. Rain, rain, rain. No siento tu culpa mía. No te dejaré nunca más. Qué genial, gente. Ya verás. Estoy considerándose una oportunidad. Lo juro. Qué genial, gente. Qué bonito reencuentro. Jejeje. Qué nervioso más comodador. Pero piensa esto. Se preocupará tanto a tu hermana por ti. Oh, oh. Qué quiere decir. Le quitamos su amor por ti. Esa fue tu entrada. What? Qué? O sea que... Oh. Puede ser que no fueron sus recuerdos sino que el amor. Fueron tu derecho a la entrada. El precio de ella fue otro. Oh, oh. No debería de quererte tanto. Vaya. Eso tiene sentido ahora, no? Jajaja. La cara es que es pesto. Eso sí. Yo pedí. Ya se vaneció. Por fin se muere la loca. Jajaja. Los recuerdos de la gente mía de mí fueron mientas. Ay. Qué pago con ella? Qué pico. Qué pago ella? Ok. Pasando. Ya, ya, ya. No hay tiempo para pensar. Debemos seguir. Exacto, exacto, exacto. Eh? Un correo? Eh? De quién? Ya nos vemos en el aposento del compositor. Uh? Eh? Amigo. Creo que crees que es? El señor H? Eh? Neku. Pabila. Andando. Claro, claro. Bueno, por fin un correo, gente. Pero si ya no lo manda el MG, pues no sé. Bueno, en vista de que tengo que ya ir a la batalla final o a la batalla final, no sé. Eh? Siento yo que mejor me equipo bien. Eh? Vamos a darle. A darle, gente. Compositor estará adelante. Si continuamos, no hay marcha atrás. Ahí está, gente. No pienso tus armas de brazos. ¿Estás listo? Estoy listo de Spong Haggar. Démosle, gente. Que esto empiece. Que esta locura empiece. Eh? Genial. A toda... A todo gas. Jejeje. Siempre quiero decir esa frase. No sé. Pero bueno, ya pasamos esa zona. No parece nada del otro mundo. Pero bueno. Eh? A ver. Un momento. Qué pasa, amigo? O qué pasa, coleanos? Detrás de nosotros. Hablas de cerca. What? Eh? Oh? Este lugar es este. No sé quién habla, sinceramente. No sé quién habla. Está tan oscuro que asusta. What? Será Rhyme? Qué mal huele. Eh? Eh? Eh, Chiqui. Volvió Chiqui. Gente, volvió. Vaya. Miren Cupi. Por fin. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué debes hacer aquí, Fred? Me desperté aquí solita. Es que hemos ganado el juego. La dama de guerra de la jefa final. Pero si he ganado el juego. ¿Por qué no ha vuelto Chiqui la vida? ¿Me engañaron cegadores? Creo que tiene sentido, eh? Oh. Mmm. ¿Y dónde estamos? ¿Estamos vivos otra vez? Mmm. No, no. Esto es el río de Shibuya en el IM. ¿El IM? ¿Pero por qué? Yo debería estar viva. Ok. Buah. Por culpa mía. Te escogieron como mi entrada. Oh, oh. Lo siento. Yo fui a expresión de tu entrada. Entonces... Oh, oh. Sí, gente. Bye bye bye. Entonces soy la que tú más... ¿Qué? Oh, Neku. Sí. Vaya que vergüenza. Sí, es lo que más quieres. Enamoró, gente. Es decir, no pareces tú. ¿Por qué no me han visto estas dos semanas? Qué genial. Han pasado muchas cosas. Pero muchas, Chiqui. En fin. En fin. Mira el lado bueno. Estamos juntos. ¿Qué habrá ganado, no? Bueno, no. Ni tan seguro de eso. Ahora los dos podemos volver a la vida. No, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué no? Vencimos a la maestra del juego. Pero no al compositor. Pero aún no me ha llevado a la sala blanca. No sé por qué no hemos parado ahora de saltar. Ok. Eh, what? No lo vi pero en nuestras vidas. Saben, gente. La verdad me sorprendió que volviese Chiqui. Jejeje. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Pero bueno. Tengo que definir que tal tipo de que tiene el cargo. Me entiendo. Bueno. No parece sorprendida. ¿Será una Chiqui falsa? Pues no. Los dos están muy serios. Ok. Supongo que será una única forma. Sánchez. Eso lo reveló yo. Lo sé, Bit. Pues no perdamos más tiempo. Si compositor se interviene entre la vida y yo. Él sobra. Ok. Tengo que hacerlo. Por fin ya, gente. Ya está determinado. Neku, vamos. Sí, voy. Ok, gente. Por fin. Con Chiqui de vuelta se hacía falta, gente. Oh, oh. Eh. Eh, miren. Ahí hay algo. Creo que ella no sabe de esto. Un momento. Un montón de los cajas de la. Ah. De la chat. De la chat. De la chat. De señor chatarrero. No sé. A ver. Eh. Está ahí tirado. Ay, madre. Hay alguien debajo ahí. Eh, mira quién es. ¿Qué le sucedió? El chatarrero de la muerte. ¿Qué es ahí? A todo aplastado. No puede ser, amigo. El tipo era duro de pelear. ¿Quién le habrá hecho esto? El. Eh. ¿El Jaffas habría sido él? No lo sé. La verdad, esto sí me ha tomado por sorpresa, gente. No lo voy a negar. Ah. Pero entonces. Es una suerte, ¿no? Eh. No seas macabro. Uy. Pero ahora no hay que ganarle a este. Bueno, por lo menos. No hay que. No hay tanto reciclaje de jefe, gente. Detalles. Detalles, tipo. Eh. Les digo que es una suerte. Vamos. 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 ¿Pero qué le habrá pasado, gente? Sinceramente. O le habrán partido la cara. Pero la amarre, mejor dicho. Tiene sentido, ¿no? Esto no deja de sorprenderme, gente. Ahí está, gente. Uf. Eso. Dice Rito. Fin del juego. Ay. Ya casi estamos, Rain. Hablando un poco más. Hmm. Neku. ¿Estás bien? ¿Estás pálido? Bueno. Suponiendo que todos son anoréxicos, ¿no? Ok. Vamos, gente. Uf. A ver, gente. Esto no deja de sorprenderme. Ahí está. La sala de Dios muerto. WTF. Por fin llamo a esta dichosa sala, eh. Es la choza del compositor LOL. Chosa de los pequeñines, gente. Ahí está el CAFA, gente. Pero bueno. Eh. Antes que nada. Quiero ver si les puedo equipararlo. No, no, no. Comida. Comida. Quiero ver cómo está. No se lo han acabado. Ah. Pues, en serio. Bueno. No sé qué equiparles. Sinceramente. Y bueno. Ay. Hablando al respecto, pues. Estoy emocionado por lo que venga. No puedo. En serio. Bueno. David. Quería darles esto. La gorra del tipo ese loco. Matemático. Pero bueno. No se pudo. Así que a darle, gente. A darle, a darle. Estoy emocionado, gente. Bienvenidos, jugadores. Em. El ex jugador mejor dicho. Pues su juego se ha acabado. Ahora solo son, solo son muertos. Oh. Vaya. Es él. ¿Qué haces aquí gafas? ¿Dónde está el compositor? Hmm. Ah. Por eso estás aquí. Y, ¿para qué quieren ver al compositor de niñatos? ¿Tú que eres mamaracho? Para acabar con él, ni en broma. No son dignos ni de contemplarlo. ¿Qué has dicho? La prioridad del compositor es la felicidad de la humanidad. ¿What? El triste para guiar a la raza humana hace el futuro correcto. Por eso todos sus actos están motivados por un amor infinito. ¿Cree que ustedes, egoístas, tienen la osadía de acercarse a él, ni mucho menos? Ok, parece que es un sujeto bastante importante. O con el idealismo de que supuestamente él puede corregir a la humanidad, gente. Me la huelía ya, pero bueno. Lo mismo desde ese tiempo, lo demás ha costado la caída de Shibuya. Y ahora el compositor es re breve con su hijo, desde cero. Sí, me imaginé. Un Tano, gente. No le puede interferir en tan noble meta. A ver, ¿quién hizo eso? ¿Eh? ¿Chiki? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Reacciona! ¡Oh, gente! ¡Ay, canalla! ¿Qué le has hecho a Chiki? Y ahí está, gente. Empieza la batalla. Tremendo dude este. ¡Uf! ¡Qué genial la música de ahorita! Deja vu, pero de otra forma con otro estilo de... Ahí está. Básicamente este loot lo tengo finiquitado con esto. O sea, sinceramente este Bombo Combo que es la imagen que me he creado. Ok, Chiki va a ser... Sí va a ser un problema, ya vi. Me la estar ahí jodiendo. Pero miren qué Bombo Combo le está haciendo, por favor. Esto está fácil. ¡Ey! Ya, ya, ya. Casi, gente. O sea, prácticamente solo me bajó un cacho de vida. Y ahí está. GG. Bombo Combo. Asegurado, gente. El que leí... El que tengo ahí. ¡Qué genial! Básicamente los pines están rotos. Hay pines rotos, sinceramente. ¡Uf! Bueno, bueno, bueno. A darle, gente. Creo que esto no es la batalla final, sinceramente. Dudo mucho que este dude haya sido el jefe final. Esto... Esto todavía no acaba. O sea... Rango B. ¿En serio? Lo hice bien y me puso Rango B. WTF. Pero bueno. Sí es la vida, gente. ¡Lo tengo! ¡Ay! Ya veo por qué te eligió. ¡Ugh! Y se desapareció. ¡Es genial! Ahora es el compositor. ¡Ahora el compositor! ¡Pero Chiqui! ¡Ugh! ¿Qué haz? ¿Qué diablos? ¡Oh, oh! ¡No me veas! ¡Chiqui! ¡Jóranse! ¡No nos reconoce! ¿Por qué no? ¡Oh, no! ¡Alto! También lleva ese ping. Si lo rompo. Es inútil, amigo. Intratará matarlos. No hay obstrucción, Chiqui. Perdóname. Para no la toques, idiota, detrás de ti, imbécil. ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? Se murieron los dos. No me jodan con eso. Eso debería tener a Chiqui. No me equivocaba. Son los pines, gente. Los pines T. Esos son los que controlan. Estaban controlando a todos. Tienen sentido, ¿no? El pines Sr. H. ¡Eh! ¡B! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Qué rabia! Es lo peor del ataque de Chiqui. Los dos están inconscientes. Ah, por lo menos. No están muertos, gente. Chiqui, los cedadores. ¡Hasta Chibuya! ¿Cómo podía usar los de Sr. H? ¿Pero por qué? No tiene ningún sentido. Yo tenga que seguir luchando así. ¡Ay! ¡Maldita sea! Bueno. Pero tengo que hacerlo. Solo. Ahora. ¿Dónde está el compositor? Bueno. A curarme. Bueno. Ya estoy listo. ¡Ay! Dios, gente. La verdad. Yo voy. Yo voy. Yo voy así. De un saludo por el jefe. Ya al final. Ya no me voy a entretener. ¿A dónde? ¿Dónde carajos puedo salir aquí? Ah. Hola. ¿Dónde puedo salir? Salida. Por favor. ¿Por qué tengo que activar? Por favor. De amor a Cristo. Ah, mira. LOL. Que estaba bien escondido. Ok. Esto sea pinta para jefe final, gente. Démosle. Démosle. Que estoy emocionado. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Ah, este graffiti. Lo recuerdo, señor H. Su arte me dio fuerzas. Cada obra parecía gritar. Disfruta de la vida. Y fuera de mis cascos. El resto del mundo también lo oía. Era divertido pasarse a contemplarlo. Cuando descubrí que era Stercat, me estemecí. Es decir, supe que era distinto desde el instante que lo conocí. Las cosas que decía de algún modo no encajaban. Por fin conocí a alguien a quien respetar. Y ahora, mire. Pero ya, ya no, ya no flaquearé. Me enseñó usted bien la lección. Bueno, se nos cayó el héroe, gente. El señor H para Neku. Se le cayó el héroe. Chiqui. Beat. ¿Eh? Joshua. Ryan. Todos. Estas eran hasta aquí. Ahora. Hey, yo. Yo te traje hasta aquí. Es mi lucha. Por fin, gente. Vamos, vamos. Sale el juicio final. Uf. Qué genial. A ver. No hay nadie, gente. Ni hay música. Sal de allá, compositor. ¡Luche conmigo! ¿Qué quiere que lo haga? ¿Me lo derrote o no? ¿No es eso? Pues dé la cara, cobarde. De la cara y pelee. Señora H. Eh. ¿Será este? No sé quién es. ¿Tú otra vez? What? ¿Quién? Ah, ya sé quién es el Dafa. Me asombra. Aquí estás, en el último nivel. Y sigues sin saber quién está jugando a qué. ¿Quién quiere decir? Está bien. A ver. ¿Qué respuestas? Primero. El compositor no es el hombre que te imaginas. Segundo. El compositor no está aquí. What? Ni lo ha estado desde que tú llegaste el I.M. Siento que te lo perdieras. Ok. Yo llevo el mando del I.M. desde su marcha. Señor Hanekoma, no es el compositor. Entonces tú eres el responsable. De muchas cosas, sí. ¿Por qué lo haces esta chiguya? ¿No te gusta la música? ¿Eh? La música precisa muchas cosas. Melodía, músicos e instrumentos. Pero el elemento clave de la música más divina es el director. Que lo anúa todo. El mundo es más o menos igual. Bajo el mismo director, un mismo ideal. La humanidad marcha hacia la dicha. ¿Mismo ideal? What? ¿No lo percibes en Shibuya? Rabia. Odio. Tristeza. Envidia. Miedo. Ok. Esto ya me está dando miedo. Esto ya me está dando miedo. Una cacofonía de incontables deseos egoístas. El tercer desarrollo se convierte en Rime en guerra. Todos los males del mundo se remontan a la individualidad. ¿Males? Al acabar con las diferencias entre nosotros. Puedo hacer del mundo un paraíso. Que todos pensemos igual. Eso no está bien. Si es posible hoy con estos pines. Pines calavera roja. ¿También estás detrás de todo eso? Para ello me basé en el pin de jugador del compositor. Verás, los ojos del mundo están en Shibuya. Lo que empiece en estas calles se expandirá por el planeta. Puedo salvar a toda la humanidad desde aquí. Shibuya será mi trampolín. Oh oh. Sé que te encantarás. Lo que haré con ella. Ahora, si te quitas ese pin del jugador. ¿Eh? Neutraliza los efectos del pin calavera roja. Así que ni me importa. Mi impronta no te llega. ¿Ese pin me protege? Oh, tiene sentido. Todo este tiempo. ¿Qué te aporta el tacto con los demás? Solo dolor. Mmm. No tiene sentido, ¿no? A mí. Ayúdame a construir una nueva Shibuya. No, gente. Jamás. 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 Jamás te ayudaré. Quizás vivir en tu Shibuya fuera más fácil. Quizás. Salvo por un problema. No sería Shibuya. Nunca se me dio bien la gente. Me tapaba los oídos. Y me aislaba. Ahí está la razón por la que usa cascos, ¿eh? Pero, ¿sabes por qué? Si no disrepo, no cambio. El mundo acaba en mis fronteras. Y los mejores momentos pasan desapercibidos. Shibuya está lleno de personas esperando esos momentos. Cuando disrepamos y buscamos algo nuevo. Aquí en el DM he disrepado. He cambiado. Oh. Y ahora, lo sé. Shibuya debería quedarse como está. Mmm. Entonces, te preguntaré algo. ¿Te gusta la gente? ¿Qué pregunta es esa? Ah, supongo. No sé. Ya veo. Mmm. Se me escapan los motivos. No sé qué sucede si le digo que no. Creo que hay que reformarte. Mmm. Ahora las energías. Un jugador sin compañero tiene poco o ningún poder. No puede detenerme. Oh, oh. Ah, no puedo moverme. Recuerda, te estoy salvando. Este pin se independiente de tu liberación. Ahora disfruta de la luz de la redención. ¡No! Lo quebró. No. Puede ser, gente. Bienvenido a la nueva Shibuya. Mmm. ¿Lo voy a controlar? Ah. No ha pasado nada. What? ¿Qué? ¿Qué? Pero si he subido tu pila, jugador. ¿Por qué no puedo dejar una impronta? Mmm. Ah. Qué necio soy. Claro. Él no me dejaría dañar su elegido. ¿Elegido de quién? No te debo más explicaciones. Oh. Solo destrucción. Eh. No. Va a ser que no. ¿Tú te olvidas de alguien? ¿Quién? ¿A quién en la cabeza? Ah. Ese es Beat. ¿Eh? Beat, chiqui. Sí. Lo sabía, gente. Te lo dije. Sobre el Menda. Será el compositor. Nadie más. ¿Cómo pudiste seguir sin los datos, Neku? Somos sus compañeros. Bueno. Estabas inconsciente, ¿no, mijo? Te esperaba. Mmm. ¿Confía en ellos? Eso sí está mejor. Eh. Corta el rollo ese de compañeros. Eh. Ya no eres mi compañero, amigo. Eh. Au. Eres mi amigo. Yo diciendo amigo, amigo y... Bueno. Bueno. Lo que sea. Bueno. Pero qué bonito. Qué bonito mensaje. Vamos, Neku. Tenemos trabajo que hacer. Sí. Vamos. Aquí está el cabecilla. Solo hay que caerse de gafas, eh. Exacto. Sí, gente. El gafas es... Es el punto final, gente. No me sorprende, para ser sincero. Se veía venir. Estoy tan cerca. Cuando suprima estos tres. Shibuya estará a salvo. Vengan a mí. Venid a por mí. Eh. WTF. Un dragón. Es en serio. El cliché más... Más usado en los RPG. Un dragón como jefe final. Es en serio. Ok. Bueno. Con este bombo combo sí lo puedo... Uy. Está tirando flamas. Flamas de todos los colores. ¿Qué color? Está tirando flamas. ¡Burgues, gente! O no, no. Color... ¡Color flamas! Ja, ja, ja. Ok. Ya, ya, ya. Ya. No me concentro. No va a decir que me... Me aparta la madre y... Y esto sea de... Después de varios ajá. Y eso sea puro lloriqueo de mi parte. Como siempre. Pero... El cliché más usado en los RPG. Bah, qué decepción, gente. Joder. Esa... Esa... Esa mordida... Esa mordida está peligrosísima. Aunque sí. Este combo es para... Como... Para tunearlo y... Fácilmente ganar, gente. ¡Ay! Qué bendita mordida la que me acaba de hacer. La ventaja es que tengo este pin de... El pin de la pecera es la que me cura. Y no... Es ilimitado. Solamente que esta va a tardar en recargarse. Si me lo acabo todo. Pero está bastante roto. O sea, este combo que me estoy haciendo. Que tengo equipado. Pues si lo quieren usar. Pues está roto. Jaja. Uy. Bueno. Solo fue tardado. Pero no fue nada del otro mundo. Solo fue nada del otro mundo. A ver. No. Debo seguir luchando. Mi tiempo casi ha terminado. Oh. Esa risa la conozco. Esa risa la conozco. Esa risa la conozco. Esa risa la conozco. Oh. Yo. Jeje. Jeje. No puede ser. Ah. Ah. Tu le loya le falta poco. Joshua. Daniel. Todos están volviendo gente. Están vivos. Ah. ¿Pero qué? ¿Por qué estás aquí? No señor. What? Acabado. Aún no. Protegere Shibuya. What the fuck. ¿Qué pasó? ¿Me chupó a mi compañero? Oh. My God. Oh. La música está de este. Está genial. Ok. Ahora pasamos de un dragón normal a un dragón de seis cabezas. Sí. Bueno. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Me agarro la. Oh ya. Como hace rato la. La onda esta. La burbuja me agarra y pues me pueden partir la madre si me descuido. Sí. Me bajó un. Bueno. Un cacho. Un poquito. No Fred. Cúrate. 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 No. Porque se mezclan los pines. Eso me caga a veces. Está bien eh. Ah. Acuara. Oh gente. Pero bueno. Ah. Pues sí. Gente. La batalla final. Genial. Genial. La verdad. Las otras cosas peor que no acaban, me la estoy pasando bien. Sinceramente. Creo que tengo que atacar la cabeza central. Creo que es la que más importa. Pero como que hizo una combinación de mis compañeros Y me las ha robado, gente Así que estoy solo, solito Está justo Uy, esa burbuja Alaban, diablo, la men Bueno, ya casi, ya casi, gente Esto tomo más de la cuenta Deja con mis ataques Bueno, sí les hago daño Pero un poquito No, 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 no Cuidado, cuidado Que esto puede ser un poquito peligroso Ok, cuidado, ya, ya, ya Ya, 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 vamos, vamos, vamos Ok Ahí está, muy bien Sabía que con esta combinación no iba a fallar Sabía, ahí está Pero eso no ¿Qué pasó? Vaya fatality que le ha hecho hoy ¿Están todos a salvo, gente? Yes Que bien, gente Que bien Que buena batalla Aunque bastante fácil con mis pines Sí, bastante Ay, bueno, sí Me lo hizo bastante mal Bueno, no pasa nada Lo he hecho, ya está Ya lo pude hacer Parece que ya he ganado No No puede terminar así ¿Quién protegerá a Shibuya? Oh, 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 what? ¿Por qué tiene eso? LOL ¿Será algún jugador Al decir un reloj? ¿Por qué él tiene un reloj? Entonces, ¿qué se irá con lo previsto? No entiendo, gente No entiendo ¿Acabar con Shibuya? Pero compositor, señor ¿Por qué? He decidido Bueno, no sé quién es Pero bueno No, pero no tiene valor en el futuro Así que voy a hacerlo Voy a cerrar Oh, el compositor real Un momento, señor Shibuya sigue estando lleno de posibilidades Sí, de gente que es demasiado embotada Y volvía para verlas La influencia de Shibuya Es demasiado fuerte He acabado con ella Antes He de acabar con ella Antes de que se intoxique a otras personas Oh, vaya Entonces, ¿el problema es la gente? Si cambiaran Y se convirtieran en algo más apto ¿Se lo plantearía? Sí, pero está más allá De su capacidad Señor Déjenme demostrarles que se equivoca Juro que regalaré a Shibuya De forma que le agrade Ok Muy bien Un juego, entonces Muy jue... El juego Eso es Las normas serán sencillas Si logras arreglar, Shibuya Tú ganas Shibuya se irá ¿Y si no puedo arreglarla? Entonces pierdes, Megumi Tú y Shibuya serán suprimidos Me parece bien Si he de dejar mi vida Por proteger Shibuya Lo haré Pero ¿Qué posibilidades tengo de derrotarla? Deslájate, Megumi No, no Ve por el límite a mí mismo Me retiraré de al Al MR Y no desafiaré directamente Pero elegiré a un jugador Que me represente Has despertado mi interés Con lo de la reconstrucción Seguro Pero Espero Que sepas que estaré observando Muy bien, señor Participaré En su juego Entonces Tiene que cubrirme De derecha de entrada Ahí está Le dio 30 días Entonces Tienes un mes, Megumi No te deseo más que éxito No sé quién es, gente Pero Asumo que hay un compositor ¿O será Joshua? What? ¿Has subnivido todos Los calles que conozco y amo Borradas? Lo has hecho bien, Megumi Sí, Joshua Ha sido De Ha sido en los juegos más ¿Qué más hay disfrutar? Lo he dado todo, señor No lamento nada ¿Sabes? Me gusta tu idea Una pena que no resultara Me brindó Una magnífica oportunidad Gracias, señor En cuanto a ti Bien jugado, jugador Sigo sin entender Por qué me importa Y pronta no te afectó Yo tampoco Yo tampoco Espera Eso es ¿Otro pin? ¿Otro pin? ¿De jugador? ¿Por qué tienes dos? Yo solo te di uno Ah, claro De ti depende ahora ¿Eh? ¿Eh? Oh oh ¿Yoshua? ¿Qué ocurre? Todo fue un juego Orquestado por mí Ajá, me lo imaginé Ya lo olía, gente Pero bueno Cabrón, Joshua Es que lo Como que supe Más o menos Una indirecta Por Kindle Half 3D Lo siento Pero Para los que hayan jugado Me dio una pista Un medio A entender Que esto Era Esto podía ser posible Y también Hay gente que decía Que Joshua Era un cabrón Con Neko Así que Ya lo veo Ahora porque Yo soy el compositor Pero bueno Volvamos al juego ¿Cómo? No puede ser Eso no puede ser Posible Ah, sé que debe Perturbar Y más después De buenos momentos Que pasamos juntos Ok Pero es la verdad Y necesito que la afrontes Megumi y yo Decimos jugar Este juego Para el tenia Si Shibuya Debería existir Entonces Todo lo que he hecho Todo Ajá Estaba jugando En mi equipo Hiciste un entrado Excelente De verdad No habrías ganado Sin ti Entonces Que he hecho Que he hecho Yo tenía Un papel en este juego Eligir a la persona Que jugaría Por mi Un chico del MR Oh ¿Yo? Muy agudo Neko Un aplauso Para ti Sabía que elegía Un ganador Pero fue Karapi ¿Quién me mató? Su bela Lleva a mi nombre ¿What? Pero el bribón Lleva a tiempo Detrás de mi puesta A lo mejor Creí yo Que podía matarme En el MR Un raverón de cálculo Y a diferencia De los gesteadores Puedo usar parte De mi poder En el mundo De los vivos Para mí Minamimoto Falló Y yo Lo de resalí M Pero me gusta Tenerlo cerca Ah O sea Que este Este cabrón Fue el que Acabó Ahorita Con Minamimoto Hace rato ¿No? Que lo vimos Y le da la julia Ahí está Que cabrón Prima de estopear El Climax Bueno Eso es cierto Entonces fuiste Tú Quien lo derrotó Pues Claro Ok Esto me está dando miedo Eres tan agudo Que pinchas Neku El muy pesado Se me seguía De las partes Hasta el El MR Cuando fui a por ti Oh Vaya Al MR Espera No Y si se devuelve Todos los recuerdos Que me guardaba A ver ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Pero fuiste tú! Nada déjalo de la realidad gente, así es la gente a veces ¡Tú me mataste! ahora Neku, ¿por qué no organizamos un último juego? A ver... ¡Me engañaste! El ganador será el compositor y ahora lo que quiera con Shibuya Si tú ganas, tú decides Si yo gano, yo decidiré Claro, que yo ya lo tengo decidido ¡Eres un monstruo! Un verdadero mauso, gente Neku, será mejor que coja esa pistola What? Vamos a enfrentarnos a un duelo, what? Las nuevas son las más básicas Oh oh, contaré de 10 Al llegar a 0, disparamos ¿Lo ves? Fácil Pero que no hayas tan muerto, Neku No me jodas, Joshua, te aseguro que no lo hago Los dilemas de la vida suelen ser tan sencillos como apretar un gatillo Neku Menuda cara No recuerdas lo que te dijo el señor Ajá, ni coma Yo solo Bueno, antes de que se me olvida, ya me cobré tu entrada Ahora, que empieza el juego 10, 9 ¿Ah? ¿Ah? ¡Suscríbete al canal! 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 entonces no sé cómo va a ser el frente de futuro si lo va a subir o no lo va a hacer no sé yo tengo una cosa planeada pero mejor que el frente de futuro se lo diga no estoy seguro voy a hacer que cambie de opinión y estoy diciendo puras tonterías y ahí está gente ahí está terminó gente terminó esto sí este me quedó horriblemente ya largo gente joder una hora what the fuck no sé cómo voy a dividir esto pero eso sí queda ya para el final o o vaya se retiró los cascos gente ahora ya quiere ya que ya quiera la gente adquiere al mundo gente que genial que genial la verdad muy buen final bastante como siempre no me voy haciendo de la suya gente ay dios mío bueno lo que nos espera de que adelante todavía hasta que llegue neo no sé cómo le voy a hacer o joder esto está demasiado kingdom house esto es una pantalla final de kingdom house no mejoras pero genial gente yo me la pasé muy bien de verdad agradezco a todos los que han visto la serie a lo largo de todos estos cuatro cinco meses casi pues no sé cómo lo va a ser el frente futuro pero quiero continuar a saber qué pasó y bueno eso sería todo mi parte nos vemos en en la próxima un gran abrazo y nos vemos en futura serie voy chau